A las 16.53 horas, bomberos de las cinco compañías de Chillán lograron contener el fuego iniciado esta tarde en un predio ubicado a la altura del peaje sur de Chillán Viejo. La emergencia dio origen al llamado general de bomberos cuando las llamas amenazaron con llegar hasta el frigorífico Alborada, ubicado en el lugar.